Haced lo que Él os diga. Ese ha sido uno de los mensajes más hermosos que la Santísima Virgen María nos ha dejado a nosotros como cristianos. Y es que ella quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre en nuestra vida para que al momento de predicar no lo hagamos sólo de palabras, sino con el testimonio de vida, así como ella lo hizo.